¡Suscríbete al canal! Disfruté tu presencia, me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Lo he preparado para ti Viniste a mi casa Me visitaste Disfruté tu presencia Me cautivaste No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes He preparado un aposento para ti Mi amado, mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Y todo lo que ves lo he preparado para ti Mi amado, mi amado Mi amado Yo soy la sonamita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Todo lo que ves lo he preparado para ti No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra y otra vez, y otra vez Amado de mi alma, amado de mi alma Mi amado, mi amado Yo soy la Tsunamita que te dice Dice, vive aquí, vive aquí conmigo Mi amado, mi amado Mi amado, mi amado Todo lo que cueste, no importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Tu presencia vale mucho más Y otra, y otra, y otra vez Y otra, y otra, y otra vez Eternamente Eternamente El amado de mi alma El amado de mi alma Está en este lugar No importa cuánto cueste El amado de mi alma está aquí No hay nada en este mundo Que se iguale a ti Es algo de lo que no puedo resistir Cuando estoy ante ti Tengo que ser un aposento santo El lugar de encuentro Yo soy tu morada celestial En la tierra No importa lo que otros digan No importa mi reputación Pues tú Señor estás conmigo Somos aposentos Santos apartados para Él Donde el cielo puede morar En la tierra Somos aposentos santo Santo, santo, santo Esta mujer llamada la Tsunamita Tomó la mejor decisión de su vida Traer a su casa la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios Entra a un lugar Lo seco tiene que reverdecer Lo que se cayó tiene que levantarse Cuando la presencia llega a una casa La familia tiene que restaurarse Y hoy en esta hora Así como la mujer Tsunamita Cuando trajo la presencia a su casa Vio un hijo Vio un hijo Así tu familia Verá un milagro extraordinario Desde el día de hoy Y cuando ese hijo murió Lo llevó al aposento Y cuando entonces estaba en el aposento Ahí resucitó Ahí resucitó Hoy Dios te trajo para resucitarte En este aposento Cosas grandes pasan en el aposento Levanta tu mano al cielo En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento resucitaré En tu aposento me levantaré En tu aposento En tu aposento No importa lo que cueste No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia vale Solo quiero estar contigo No quiero estar contigo Lo entrego todo No importa todo lo que cueste Tu presencia vale mucho más No quiero estar contigo A nuestro lugar de encuentro Nuestra morada Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar Ahí yo quiero estar contigo Eternamente Contigo Contigo amado Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Aquí yo quiero estar Mi amado Aquí yo quiero estar Aquí yo quiero estar Mi amado Mi amado Mi amado Yo soy la sunamita Que te vi Y se vive aquí Aquí yo quiero estar contigo Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado En todo lo que ves Lo he preparado Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano al cielo Su gloria Su gloria está haciendo algo Su gloria Solo quiero estar contigo Una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia está mal Solo quiero estar contigo Una y otra y otra vez No importa todo lo que cueste Tu presencia vale Tu presencia vale Tu presencia vale Solo quiero estar contigo No importa todo lo que cueste